Música Cuando me voy de acá en mi esquí se me da por lagrimear Y cuando pego la muerta otra vez vuelvo a llorar Música A ver que nunca me lleven si tengo que padecer Música A todos los lados ojos del paisano que se va Encuarta lo que han caído sin saber dónde ha ido La vida alta visqueña aguita de mis adentro Perciente del sentimiento que no deja de rotar Música Que consuelen al que pierde la ilusión De ver de nuevo su pago y encontrar lo que dejó Música Las veces que habrás soñado de la noche de escuchar La copa de una vida la va a alegrar tu soledad Música 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 Música